Soy Adela Torres de Colombia, pertenezco al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria Sintra Inagro, soy la Secretaria General. Bueno, con relación al Congreso me ha parecido de mucho interés ya que hemos tenido la participación y en especial me parece muy interesante la conferencia que hubo de mujeres de los diferentes países, analizando toda la situación y la problemática que presentamos o que vivimos las mujeres en nuestras regiones. En cuanto al Congreso me parece que es una oportunidad de los afiliados de la UITA para intensificar más nuestro trabajo en nuestras regiones, ya que es el espacio fundamental que tenemos los afiliados de las diferentes organizaciones para poder defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a los sindicatos. Gracias.